Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión como pueden estar viendo en el titulo Les traigo bastantes novedades que yo se que nos van a dejar muy muy hypeados Primeramente chicos antes que todo de empezar con este video que realmente esta bastante épico Lo pueden ver en mi voz, osea estoy bastante hypeado Pues gente, pues antes de todo dejen todo su like Todos los que están viendo este video dejen su like ahorita mismo Para que salga esto que la verdad les traigo el día de hoy Esta épico, esta épico Pero bueno, ya saben chicos que pues dejen todo su like Suscríbanse, les mandare Robux a las personas que dejen su like Ya que ya saben que estamos haciendo una dinámica Que si tu dejas tu like te suscribes obviamente tienes que estar suscrito Te vas a los comentarios y pones algo, no se un comentario positivo El signo de mas y tu nombre de Roblox Les voy a estar mandando Robux gente Así que participen, así que pum 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 Vean todo su like Además gente, dejen su like si quieren que salga esto Ya que en la descripción van a tener el link de una pagina El cual dice promo codes Aquí ustedes ya saben que entrando a la pagina Le dan click aquí Los va a mandar a la pagina de Gaming Tech Super recomendada Ya saben que la verdad yo no lo se Si estén aliados con Roblox Si tengan la primicia porque tienen tantas millones de visitas No lo se gente Pero siempre esta pagina en cuanto sale en Roblox sale aquí O sea no lo se Así que estén checando la pagina Estén pendientes porque gente se viene algo bastante grande Bastante bueno en Roblox En Roblox Y pues nada gente Aquí ya que se metan los va a mandar esta pagina Muchos me estaban preguntando que si como se entra Bueno se entra Cuando le den click al link que van a tener en la descripción Los va a mandar aquí De aquí pues pueden leer Aquí te explica que es un promo code La 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 Y aquí esta la lista de los promo codes activos Ahorita mismo chicos En junio Julio 2020 Así que le dan aquí Y pues les va a cargar Y aquí esta la lista de los promo codes Aquí te puedes meter y canjear todos los promo codes Les digo esto chicos Porque tienen que estar pendiente Y con todas las novedades que se van a venir A Roblox gente Porque se viene un evento bastante grande Y pues muchos la verdad En la comunidad están bastante hypeados Android, Android, Android Ya dime, ya dime Y antes de esto chicos También decirles que van a tener otro link En la descripción El cual va a decir Robux Aquí ustedes le van a dar click Y los va a mandar a un tutorial Donde te enseñan a conseguir Robux Gente Así que si quieren Robux Pues denle ahí Les van a enseñar La verdad el tutorial Solamente este mes Ha tenido 967 mil visitas O sea What the fuck Así que Ven y visitenlo Está muy bueno Y pues nada gente El tutorial Cada vez que salen nuevas cosas Lo van actualizando Así que les recomiendo que Corran a verlo Porque pues Hay veces que Roblox pone No que hagan esto Y les doy Robux O sea Es que en Roblox También hay trabajos Así que Vayan y chequen ese tutorial Y pues nada gente Ahora si comenzamos Con este videito Gente Pues esto comenzó En la comunidad Bueno Más en la comunidad inglesa gente Que todos están hablando de esto Ya que Roblox Ha metido Pues bueno Dejenles traduzco Lo que Lo que han metido Miren Este caminado Ese todo dice Por primera vez Después de casi Tres años Roblox Ha creado Nuevos paquetes De animaciones Aún no están lanzados Y este Son llamados Old School Parece ser una versión De R15 De animaciones R6 O sea que están igualando Las animaciones De De R15 A R De Animaciones Convertidas A R15 De las animaciones Anteriormente R6 Dice Dice Esto no es confirmado De esto Reemplazará Que esto Reemplazará A R6 Y pues nada Gente Les voy a meter acá Y les voy a platicar un poquito Estas son las animaciones Como pueden ver Son las Roblox Links Son Aquí meten todas las cosas Que ya están dentro de Roblox Pero no han lanzado Por eso nosotros Nos damos cuenta Antes de que salgan Promo Codes Antes de que salgan cosas Estas son las cosas Que Roblox Ha metido a Roblox O sea los desarrolladores De Roblox Los ha metido Y pues están ahí No han sido lanzadas Y pues en esta Tenemos la Old School Como pueden ver Rune Es una animación Completa Y La teoría Chicos La teoría Es que Todos están especulando De que Roblox Va a eliminar La R6 De Roblox Como está eso chicos Pues gente Ya saben que Roblox Si te vas a avatar Pues hay la opción De cambiar De R6 A R15 Y la 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 El caso es que van a eliminar Una de O sea chicos O sea que ustedes Al tener esta animación Prácticamente vas a tener Las animaciones Que tendrías En R6 Y pues Esta ya es la R15 O sea Que ya es mucho más actualizada Incluso yo ahorita Estoy utilizando La R6 Se me hace a mi Más bonita Todos en la comunidad Si ustedes se van A los comentarios De aquí Todos dicen No No lo quiten Y así pues La verdad Aún no está nada confirmado La verdad Hasta el momento Lo más seguro Es de que Ser eliminadas Debido a que Estas animaciones O sea Se puede decir Que Esa Las animaciones R6 Ya son Bastantes antiguas Incluso En el pack Le pusieron De la vieja escuela Porque pues Me imagino Que ya pues Va a pasar A vieja escuela Y solamente Los recordaremos Con este kit De animaciones Que por cierto Gente Todos están diciendo Que posiblemente Sea un promo code O sea Un item gratis De Roblox La verdad Es de que Va a ser algo Que nosotros Lo vamos a poder Tener gratis Para recordar Las animaciones anteriores Si es el caso Que ustedes quieren Pues tener otra Animación gratuita Y es su Avatar de Roblox Pues yo digo Que les va a caer Bastante bien Algunos Ya que pues Es un poco Diferente de las normales Y pues Se va a ver Bastante cool En combinación De otra que tengas Ya saben Como les digo Roblox Tiene 3 años Que no creaba Otra animación Ya saben Que las animaciones Nos encanta Y sería Esa Pues nos gustaría Que siguiera trabajando En animaciones La verdad Ustedes que piensan Nuevos caminados Nuevos todo Esperemos que Próximamente Roblox Nos diga Que está pasando Con este Paquete de animaciones Que por cierto Les aseguro Que va a ser Gratuito Si es el caso Que se lanza Y pues Está la teoría Esa De que van a quitar El R6 Gente Así que Bueno chicos Muchas gracias Por ver este video Ya saben Gente Si ustedes Quieren Robux Van a tener El link En la descripción Si quieren Checar los promo codes Que están activos Este mes También lo van a tener En la descripción Así que Les recomiendo Que vayan Gente No se pierdan Esa oportunidad De ganar Unos suculentos Robux Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos en la próxima Saben que Los quiero mucho Bye bye ¡Suscríbete!